Cuarta jornada del Cádiz en Danza que comenzaba en la Casa de Iberoamérica... ...donde se pudo ver el segundo pase de las piezas A Protet... ...a cargo de la bailarina Ravid Abarbanel. También el espectáculo I have seen that face before... ...del coreógrafo italiano Giovanni Insaudo... ...que ofreció un contraste extremo entre el esfuerzo físico... ...le interprete y su humilde aceptación del aplauso. En otro espacio, la sala central lechera... ...el coreógrafo e intérprete italiano Marco D'Agostin... ...que volvió a Cádiz en Danza para interpretar su solo Bis Ricard. En su línea formativa, el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced... ...acogió la clase magistral de improvisación guiada Sixty Happy Body... ...a cargo de la coreógrafa e intérprete israelí... ...afincada en Barcelona, Ravid Abarbanel. Y en el Gran Teatro falla la última creación de Weikert... ...luz sobre las cosas... ...que desde la oscuridad de la caja escénica... ...alumbra el ritual de la creación. ... Música Música